Y no es la primera vez, ¿no, John? No, no es la primera vez. Yo les voy a mostrar algunas imágenes en la siguiente nota porque, evidentemente, una cosa es la estructura. Pesada, que tiene que tener una determinada cantidad de cemento, tiene que tener un estudio de ingeniería, de arquitectura, en fin. Y otra es la responsabilidad o irresponsabilidad de quienes conducen movilidades grandes como camiones, volquetas, como en este caso. A ver, veamos esta nota y después seguimos conversando. Recordemos que en la autopista La Paz del Alto el año 2016 también se produjo un accidente de tránsito cuando una volqueta que iba en el carril de subida en el trayecto abrió la tolva que se estancó en la pasarela que se ubica en cercanías de la Feria 16 de Julio y los daños materiales fueron de consideración alcanzando a más de 400 mil dólares. En el año 2017, otra pasarela se derrumbó sobre el camión en la doble vía La Paz Oruro, producto de este accidente que ocurrió cerca de la comunidad de La Huachaca, dos personas perdieron la vida. Se trataba de un camión frigorífico que transportaba carne de cerdo desde la ciudad de Santa Cruz hacia El Alto. Y ahora, en este 2020, en la carretera La Paz Oruro también se produjo otro accidente de tránsito, protagonizado por un camión volqueta y un minibus. Cuando la volqueta activó el tolvo, también se llevó otra pasarela. La recomendación de las autoridades policiales es que los conductores tengan mucho cuidado al transitar por las carreteras y también por las vías donde existen pasarelas para evitar esta clase de problemas.